¿Cómo decirte que yo quiero hacerte mía y que tú no piensas mal de mí? Te habré estado cuenta de la forma que te miro, la paciencia casi ya perdí I ain't gonna lie the minute, I saw you walking by I had to have you one way or another Pone atención porque hay pocos como yo Oye bien claro lo que voy a decir Enamorado estoy, contigo quiero amanecer Y si no puedes entender, let me repeat it in another language I wanna make you mine, I see the sun come through the window Hay poco tiempo que perder, de otra manera no puedo decirlo Ten y ti, we back ¿Cómo decirte que cuando cierro los ojos siento tus labios besándome? Es una fantasía, me atormenta todo el día De tu fuente ya quiero beber I ain't gonna lie the minute, I saw you walking by I had to have you one way or another Pone atención porque hay pocos como yo Oye bien claro lo que voy a decir Enamorado estoy, contigo quiero amanecer Y si no puedes entender, let me repeat it in another language I wanna make you mine, I see the sun come through the window Hay poco tiempo que perder, de otra manera no puedo decirlo Enamorado estoy, contigo quiero amanecer Y si no puedes entender, let me repeat it in another language I wanna make you mine, I see the sun come through the window Hay poco tiempo que perder, de otra manera no puedo decirlo Yeah, girl Tú sabes que por ti mi amor, hablo hasta francés No, we Extreme Con mucho sentimiento No, 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 no Y si no 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 Gracias por ver el video.